Ahora el ganador se va a ganar tres paletas, cortesía de Peletería La Guadalupana. Vuelve a repetir la hazaña, esa cuadra corre y vuela, esta vez con el Obama y ese famoso Paletas, en Hermosillo Sonora, fue la final en la quinteta, la leche y la doncella. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. La leche y la doncella, el nevado y el paletas, que el Obama muy seguro se miraban en la recta. Paseaban con ese porte, que su sangre representa. Andaban los corredores, cazando ya las apuestas. Difíciles las decisiones, todos los caballos pesan. Pero el dueño del Obama, decía todo cuando quieran. Se acomodan en las puertas, y arrancaron los potrillos. El Obama viene al frente, y así mantuvo su ritmo. El nevado cae al suelo, y se quedó en el camino. Betty 12 veces triunfante, el lomo del Obama. Cuadra de la correvuela, una vez más nos regala. Una carrera de historia, y a su equipo damos gracias. Que suene la carnaval, para festejar el triunfo. Y al que nos quiera retar, aquí tocamos con gusto. Dice el dueño del Obama, y su gran amigo el chino. Dice el dueño del Obama.